El día de mañana abre sus puertas una galería de arte en el Colegio Comunitario de Oklahoma City en el centro de Capitol Hill a las cinco y media y todos están invitados para disfrutar esta arte creada por artistas locales. Esta inauguración es la primera parte del comienzo de las fiestas de las Américas. Lo que es importante es buscar la forma de mantener espacios para nosotros exhibir el talento que tenemos aquí en sur Oklahoma City. Nuestra comunidad tiene muchas habilidades, muchos talentos artísticos y otros, entonces para nosotros es un punto de orgullo tener un espacio como este donde podemos enseñar todo lo que hemos hecho aquí en Oklahoma City.